la alegría yo estoy loca el tiempo más cogido carmen marín hay una mujer hablando del tiempo tan bueno que no han cogido el tiempo está bien marta la gente son capaces de levantar cualquier cosa y los niños si yo estoy loca pues yo voy a hablar con la mujer para el año que viene podemos por lo menos los dos meses no nos quedamos este año nos quedamos con ese tiempo de agosto